Hola amigos bienvenidos a un nuevo video en donde el dia de hoy les voy a mostrar las ultimas compras que yo pienso que voy a hacer en esta semana espero y me rindan y bueno se las enseño bueno primeramente nos hemos comprado vaina para nuestro periquito esta muy barata aqui fueron 3 pesos primero compre poquita para ver si le gusta y si se la llega a comer entonces compre vaina basicamente esto fue de puro alimento compre comida para el conejo para nuestra conejita que ya se la acabo no tiene mucho que le compre pero bueno es muy tragona tambien compre de esta engorda para pollo para nuestros gallos que se la combinaremos se la combinaremos con este maiz quebrado y bueno he comprado tambien este como cucurucho para nuestro para nuestro periquito es como un juguete que ahí viene con un ganchito yo que sepa se cuelga esto para que jueguen pero este ganchito no se en donde va agarrado no le veo nada lo voy a sacar y a ver como va bueno ya lo saque tiene como que mielecita para que no se caiga esto y bueno ya saque el ganchito yo supongo que se lo tengo que poner de esta parte para que quede colgado como campana asi pero bueno ya cuando estes se los enseño y bueno estas son las compras de nuestros animales que ya teniamos serian para los gallos para el conejo para el periquito y bueno esto es para otra mascota que hemos adquirido es una mascota que yo desde cuando queria tener pero bueno hasta apenas la pedi y esta vez si llego no como otra vez es que la pido y que no llega entonces esta es comida para cobayas o para cuyos cuyes como le llamen en su pais en su lugar donde viven bueno compre esto porque me aseguraron donde la compre que esto se lo comia y bueno aqui tenemos la cajita donde nos la dieron aqui dice 5 cuyos yo no se porque hayan escrito eso y bueno aqui esta me la dieron en esta caja como que con acerrino viruta no se y bueno miren aqui se las voy a enseñar es una hembra esta muy muy chiquita y esta muy bonita bueno esta me costo 60 pesos y bueno cuando la traia en camino se la pasaba haciendo unos sonidos bien extraños entonces aqui tengo su lugar donde la voy a poner bueno aqui podemos ver esta caja grande esta muy muy grande para ella esta muy chiquita y bueno aqui le he puesto su comedero y ahi su agüita y bueno escuchenla bueno ya le ha dado miedo entonces la voy a pasar a ver que hace ahi la podemos ver a mi me gusto mucho y bueno espero les haya gustado el video vamos a seguir haciendo videos sobre animales y bueno tal vez la hayan escuchado se escucha como un chillito pero bueno aqui esta hasta la proxima si te gusto dale like y suscribete a mi canal cualquier duda en los comentarios y hasta la proxima ahi esta tomando agua ahi esta tomando agua